Un buen día para todos nuestros amigos de su programa Fieles en lo Poco. Comenzamos este día jueves 23 de septiembre recordando a San Pío de Pietrelchina, un sacerdote que fue un modelo muy especial en nuestra iglesia y nos da testimonio de ese amor de Dios, de esa misericordia del Señor para cada uno de nosotros. Y junto a la alegría de compartir esta memoria de este gran santo, vamos a escuchar el Salmo 149. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuena su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. El Salmo 149 hoy nos trae, como todos los días los Salmos, una hermosa enseñanza. Un saludo antes de continuar la meditación a todos los devotos de San Pío de Pietelchina, este hombre santo que nos empuja a muchos a alcanzar la santidad, gracias a su gran testimonio de fe y de amor en nuestro mundo y cercano a nuestra actualidad. Bueno, con este Salmo 149 vamos a meditar con esta frase. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Pero el amor de Dios no es como lo quieren pintar ahora algunas modas, y el amor entonces es al cagüetería, ¿no? Ay, entonces yo amo mucho a mi hijo y por eso yo digo que él sea grosero, que él sea desordenado, que él desarrolle su libre personalidad, que él haga lo que quiera, porque es que yo lo amo mucho y no quiero que llore, no quiero que sufra. ¿Ustedes consideran que eso es amor? Resulta que no. Dice por ahí también la escritura, el que ama, corrige. Porque igual que el oro debe ser purificado en el fuego, así también nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, tenemos que ser purificados. Entonces Dios nos ama. Dios ama a su pueblo, pero nos corrige. Y por eso nos invita a vivir sus mandamientos, nos invita a amar también al prójimo. Y amar al prójimo, que es precisamente no dañarlo, amarlo, respetarlo, quererlo, tener en cuenta su dignidad. Y entender entonces que no es que Dios sea un justiciero empedernido que está esperando el momento del castigo, sino que es porque nos ama, que quiere nuestro bien. Aceptemos entonces con amor todas sus enseñanzas, así como lo hizo San Pío de Pieterchina.